En este juego, no hay pitazo final. Nuestra cancha, nuestras reglas. 120 minutos, donde la pasión la vivimos al límite. 120 minutos. Hacemos del fútbol tu mayor pasión. Bienvenidos a 120 minutos, porque ya inició el campeonato nacional. Y aquí estamos para compartir con todos ustedes, por Canal 11, por Radio Monumental 93.5 FM, y a través del Facebook Live de Deportes Monumental, también todos los detalles de esta mañana. Ya con el triunfo de Liga Deportiva La Juelencia, ayer para cerrar la fecha número uno. Después de iniciar perdiendo, vino de atrás en el marcador y logró solventar la tarea, cumplir con esos tres puntos. Cartaginés también, un gran resultado. Le pasó por encima a Santana. Le pudo haber metido unos siete al conjunto de Santana en su debut en la primera división. Pero bueno, fueron cuatro. Doblete de Marco Ureña, que hizo un muy buen juego. Tuvo participación interesante por ahí en el Estadio Fello Mesa. Ahora, después 0-0 el viernes, 0-0 también que tuvimos entre Pérez Celedón y el Club Esporto Herediano, en otro resultado llamativo. Y por supuesto, la victoria de Sporting, tres goles por uno, frente al Deportivo Zapriza, que muchos la disfrutaron. Más allá del triunfo de Sporting, es la derrota del Zapriza. Harry McLean Allen, ¿qué tal? Buenos días, son tres a uno. Para dejarse los primeros puestos de la tabla, Cartaginés, Sporting y Liga Deportiva La Juelencia, de momento en esta fecha número uno. ¿Qué tal? Un saludo, con tal para todos. Muy buenos días, que la paz se ve. Sigue el tema de Guanacasteca. Veremos si puede el día de hoy solventar su situación para jugar el miércoles ante el Deportivo Zapriza. De momento el partido no está programado. Zapriza presentó la apelación con respecto al caso Alvarado. Esta tarde, tarde-noche, más o menos se va a resolver si el Tribunal Disciplinario acepta o no las justificaciones del equipo zapricista y que Esteban Alvarado pueda estar habilitado para jugar. El restante de la jornada, pues, se dio con normalidad. La liga que venció dos por uno al equipo de Santos de Guápiles. Ya usted lo decía, lo de Cartaginés, que arranca bien. Un 4 a 0 contundente, no hay mucho de qué hablar. Hablar, perdón, no vi el juego. Lo de Sporting, que no sea flor de un día, que siempre lo decimos, que le gana un equipo grande, sea la Juelense, sea Zapriza, y después le cuesta un mundo. Esperemos que sea un equipo que sea protagonista en esta campaña. Libérez no pudo pasar del empate ante Punta Arenas en el arranque de la jornada número uno del Balompié de Costa Rica. Esta semana es importante, ya que el viernes arrancan los Juegos Olímpicos. La inauguración, aunque el miércoles ya, de forma competitiva, arrancará un juego de fútbol, pero queda claro que el viernes es un día importante. De nuevo, los Juegos Olímpicos se reúnen las máximas estrellas de todos los deportes en un mismo lugar, en diferentes disciplinas, y esperemos que usted pueda disfrutar toda la transmisión, tanto en Repetel como en Monumental. Carlos Alberto Serrano, que ayer llovió bastante, pero no se mojó. Buenos días, Carlos. Hola, Harvick, un abrazo también para todos los que están con nosotros a esta hora a través de 120 minutos. Vaya jornada la que tuvimos, otro arranque con polémica incluida. Ayer Marco Vázquez dijo en la transmisión de FUTV, y también me parece que con la de radio mencionó del tema de Vladimir. Dice que escuchó a Vladimir que está hablando de los árbitros, que espera que ya el Zapriza esté preparando la chequera para hacerle frente a ese empago, porque en esta nueva temporada no se debería o no se debe hablar del arbitraje. Tiró la chinita por ahí, el vocero de Liga Deportiva La Juelense, y en otros temas también ya hay una nueva modificación en el reglamento. Ayer me escribía uno de los asistentes que tiene nuestro fútbol con amplia experiencia internacional cuando lo mencionábamos en la transmisión, y es que los equipos, y que es un reglamento que a veces uno no entiende en ciertas situaciones, y lo hablábamos ayer, estábamos en el banco y salieron a calentar seis futbolistas de Liga Deportiva La Juelense. ¿Ok? Salen seis futbolistas y de repente les dicen a los de la liga, no, tienen que sentarse uno, solo pueden calentar cinco. El torneo anterior solo podían calentar cuatro. Pasamos de cuatro a cinco, pero no se explican muchos o la mayoría el por qué solamente pueden calentar cinco y no seis para que entrenen los seis de campo que están en el banquillo. De esas situaciones que tiene nuestro fútbol, nueve con cinco de la mañana de semana de Juegos Olímpicos. Reglas irrelevantes. Reglas irrelevantes. Intrascendentes. Intrascendentes cuando hay tanta preocupación, ¿verdad? En otras cosas que realmente nos deberían de estar moviendo en el fútbol costarricense para mejorar. Y de hecho, con el tema de los Juegos Olímpicos, el primer evento de las Olimpiadas va a ser Argentina-Marruecos. Fútbol. En el fútbol masculino. Así que la selección argentina se enfrenta el próximo miércoles a las siete de la mañana a Marruecos. Así abriremos transmisiones de Juegos Olímpicos acá en Repretel. Tendremos una gran cantidad de disciplinas para todos ustedes con deportes muy llamativos, con los mejores atletas del mundo que se reúnen a partir de esta semana. El 24 ya empezamos con eventos. Eso sí, la inauguración será el 26 de julio. ¿Por qué? Porque hay algunas disciplinas que empiezan antes. Por un tema de descanso y de planificación de los diferentes torneos. Por la cantidad de integrantes que tienen y la cantidad de partidos que se tienen que desarrollar a lo largo de las justas. Entonces, en lugar de calzarlos a partir del 26, adelantan un poco la participación del fútbol, del rugby, del balonmano. Tres disciplinas que iniciarán antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que será de manera oficial en el Río Sena. Y que tendremos también la transmisión a partir del mediodía, del próximo viernes, todos los detalles desde París. Ayer llegó una delegación costarricense con tres atletas. Llegaron los dos nadadores, Alberto y Alondra. Alondra Ortiz y Alberto Vega, al igual que Sebastián Sancho, que será el primer costarricense en participar en estos Juegos Olímpicos. Milagromena llegará después. Gerald Drummond ya estaba en París por la Liga Diamante, que había participado en los últimos días. Y el caso de Brisa Génesis, que no irá a París, sino que está en Tahití. Desde hace un par de semanas, Brisa, la representante del surf costarricense, y que tendrá también participación en estos Juegos Olímpicos, porque recordemos, la disciplina del surf no es en París, es en una isla, en Tahití, un poco lejos, con un horario diferenciado que tendrá el surf en estas Olimpiadas 2024. Corre por salud, diversión, y por el nuevo Toyota VZ4X, que se va a sortear en la Toyota Ron. Bueno, vayan todos a participar, ahí está pendiente. Nueve con ocho, una pausa, esto es 120 Minutos. Hola amigos de 120 Minutos, se empezó el campeonato nacional, así que vamos a ver quién cree que va a quedar campeón. Voy a decir que Zapriza. La Liga. Zapriza es pentacampeón. Zapriza. El Deportivo de Zapriza, obviamente, sí. Liga Deportiva de La Juelense, por supuesto. Pérez Celedón. Zapriza. Yo creo que este año sí te la Liga. Cruz de Spores de Diano. Mi equipazo, La Liga, papá. Zapriza, de nuevo, es el equipo que últimamente ha estado más fuerte en los campeonatos. Liga Deportiva de La Juelense. Zapriza. Zapriza, por supuesto. La Liga Deportiva de La Juelense, obviamente. Zapriza. Zapriza. Yo desearía que la Liga Deportiva de La Juelense. Deseo. Por supuesto que Zapriza. Va a quedar campeón en la Liga. Cartago, por supuesto, ¿dónde vi? Sí, compañero. El Deportivo Zapriza. Liga Deportiva de La Juelense. Cartago campeón. El Zapriza, por supuesto. El Zapriza. La única e inigualable Liga Deportiva de La Juelense. Creo que el Deportivo Zapriza. La Liga Deportiva de La Juelense, la 31. Liga Deportiva de La Juelense. Mi equipo, el Club Sport, Cartagena. El Pentacampeonato está cerca. Zapriza, por supuesto. Deportivo Zapriza, obviamente. Por supuesto, el Deportivo Zapriza. La Liga, le tengo fe. Deportivo Zapriza, claramente. Obvio, la Liga. La Liga. Heredia. El Zapriza. El Zapriza. El Deportivo Zapriza. Herediano. Indudablemente, repite de nuevo Zapriza. Deportivo Zapriza. Liga. La 31, Liga Deportiva de La Juelense. Liga Deportiva de La Juelense. La Liga, por supuesto. Liga Deportiva de La Juelense. Yo creo que esta vez no hay duda que Liga Deportiva de La Juelense. Zapriza. La Liga. Aquí está. Liga Deportiva de La Juelense. Cartago. Deportivo Zapriza. Liga Deportiva de La Juelense, por supuesto. Liga Deportiva de La Juelense. La Liga. Club Sport Herediano Club Sport Herediano El Deportivo Zapriza Campeón va a ser Club Sport Herediano Zapriza con el Pentacampeonato Yo creo que esta vez le va a tocar otra vez a Zapriza El Zapriza El Deportivo Zapriza, Alajuela La Liga Zapriza Liga Deportiva Alajuelense La Liga Deportiva Alajuelense Heredia, obviamente ¿Y Zapriza? La Liga, claro Zapriza, sí señor Y obviamente la Liga Deportiva Alajuelense ¿Quién más? Zapriza Zapriza, obviamente Liga Deportiva Alajuelense, el único Santana Heredia, por supuesto ¿Zapriza? Claro que obvio que Heredia Liga Deportiva Alajuelense La Liga Y el Herediano No ha pateado ni un tarro de refresco A saber, de fútbol La llama olímpica ya arde en París Las medallas esperan por sus sueños El evento global más importante del deporte Experimenta la belleza de la perfección en toda su intensidad Juegos Olímpicos París 2024 Vivimos por Repretel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién más? ¿Quién más? Tornados Dieciocho de Julio La cocina de De lunes a viernes, once de la mañana Poné el once Un estilo innovador en contacto con la afición Corre Indy, corres loco, corres Son culpa de los medios, algunas derrotas ¡Wow! Para que te mantengas informado del acontecer deportivo internacional Contacto Deportivo De lunes a viernes, diez de la noche Poné el once Nueve con catorce minutos de la mañana Acá en la radio de Costa Rica Ya lo saben, martes, miércoles Habrá jornada del fútbol de la primera división Aquí no se detiene esto Y pendientes Más adelante vamos a tener protagonistas Por el partido de Guanacasteca Y es que no es cualquier partido Enfrente al Deportivo Zaprisa En esta jornada Imagínese el cuadro morado ganando sus primeros tres puntos del torneo En la mesa Con un tres por cero Como le sucedió al conjunto de San Carlos El pasado viernes Que ya se echó a la bolsa Tres puntos Y tres goles Sí se pegaron el viaje Harry Hasta anduvieron en ferry Los jugadores de San Carlos Pero Se devolvieron con Las bolsas llenas Con tres puntos Gracias a Las dificultades del conjunto Guanacasteco Para cumplir con todo En este inicio de torneo Y lo otro es Quería conversar sobre ese partido Ayer de Liga Deportiva La Juelense Que yo sacando algunas conclusiones Me quedo con El peso de sus Futbolistas extranjeros Los cuatro titulares Ayer Voy a hacer un paréntesis Que yo le consultaba A Gabriela Cher Quien es La presidenta Del comité de competición Ajá Y me decía Que lo primero que procede Es Que se pongan al día Que licencia acepte La situación de Guanacasteca Y el comité de competición Le pondrá un plazo X Digamos Por ejemplo Le pueden poner mañana Al mediodía Al mediodía Tiempo para que presente El documento Ajá Si no lo hace Automáticamente Al mediodía Para que presente el documento Si no lo presenta Pierde los puntos Y creo que eso fue Lo que Lo que le tuvimos El viernes Al tanto a todos Que Le dijeron Que fue a las 10 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Tenían tiempo Del mismo día Y aún así Eso me parece Que es O sea Bastante beneficioso Para los clubes Que el mismo día Puedan programar Su partido Un asunto más serio Y como lo hemos conversado No, no, no ¿Cómo? ¿Se está de acuerdo con eso? No, no, no Por eso En otras ediciones De 120 minutos Lo hemos dicho Estar programando El mismo día Es increíble Pero bueno Se salvan los equipos acá Que tienen esa posibilidad No, no, no No, no No, no Dios guarde Lo que se le hizo a San Carlos Fue una falta de todo Por eso En la planificación Y vea Y que lo entienda San Carlos Nada más Por el punto De que por ejemplo Ahora tendrán ellos Que viajar Por una situación También de licencias Con su estadio Y no pueden utilizar El Carlos Ugalde San Carlos va a tener Que viajar Y fueron Y fueron Sí, pero se ha dado un toque Fueron hasta Nicoya El viaje a Nicoya Para San Carlos Eso implica un montón De aspectos de logística De cambios Y de variaciones Si usted sabe Que no va a jugar O que tiene una situación El día antes Que van a viajar Debería tomarse la decisión No tienen licencia No pueden jugar Falta un día De ahí, sorry Yo pienso que Por planificación Por logística del rival Por logística de los árbitros Incluso se sacan a la venta Las entradas Porque estaban seguros De que iban a normalizar La situación O sea, yo creo que El comité de competición Hace lo correcto Le da un tiempo prudente Es la primera jornada Era viernes Le da tiempo A una hora Que San Carlos Tiene que viajar San Carlos Tiene que viajar Viajó San Carlos viajó Desde el día antes Sí, correcto Eso es lo que corresponde Al final de cuentas No jugó Si les gasta el viaje Estamos de acuerdo Pero igual Si hubieran jugado Pues el día siguiente Tienen que viajar A Guapiles Y cada partido Va a tener que ser Exactamente lo mismo Yo no creo que eso sea Una justificación Sé que es un asunto Reglamentario, ¿verdad? Y no es como que le van a dar A unos a las 3 de la tarde Y a otros hasta las 10 Y a unos a las A mediodía Para que presenten Todos sus documentos Pero estoy con Carlos En el sentido De que el mismo día Estar dejando Que llegue usted Y diga Hay o no hay partido Usted se levanta Y no sabe si hay partido O no Yo creo que El comité de competición Le dio tiempo Hasta las 11 de la mañana Del día viernes Por eso Y del tiempo Hasta las 8 de la noche Digamos O sea O a las 7 de la noche No sé cuánto tiempo Será Menos o antes Del partido Que tengan los clubes Pero Son detalles Para todos Implica Un desgaste Yo no podría normalizar Harry De verdad Que 8 o 9 horas antes Tenga en vilo A todo el mundo Hasta la misma televisora Hasta los aficionados Que pagaron Por su entrada Mira voy a ir O no voy a ir Tenía planes Cancelo esto Cancelo lo otro Es jugar con la logística De todo el mundo Si lo que pasa Buenos días a todos Cualquier torneo Harry Es que vamos a ver Pero estamos hablando de Guanacasteca Carlos Estamos hablando de Guanacasteca Pero es que no es que Guanacasteca Tenga tiempo hasta mañana a las 4 Para mañana a las 4 Es la programación oficial Y lo que dice el audio Que usted ha escuchado La programación oficial Sí, pero es que Harry Ya todos entendemos eso Digamos Yo siento que usted está haciendo Mañana a las 4 Y a las 5 Por eso Es que un tema es Sí La reunión del comité Pero el tema es ¿Hasta qué hora puede decir Por ejemplo La UNAFUT Y decir la Guanacasteca No, ya no le da tiempo De presentar el documento Eso es lo que hay que preguntarle ahora a Vicky A Vicky Rosa Tan sencillo Eso es lo que hay que preguntar Porque no es a las 4 Exacto No es que hasta las 4 A las 4 ya deberían estar Todos los documentos Para que se ratifique Y listo Entonces hasta qué hora Y ya no debe estar preguntando Todas las semanas Sino cada día Entonces hasta qué hora Faltando No sé Tantas horas Para que arranque la jornada Tienen tiempo de presentar Esta otra pregunta El partido de Zapriza Es como local Y me envía aquí André Aguilar De que si Zapriza no juega Cumple la sanción de su estadio Y podría volver Al Ricardo Zapriza después O sea Ya estaría cumpliendo Su castigo En la fecha De anterioridad Que no juega Ganan los 3 puntos en la mesa No es culpa eso No hay nada que decir El reglamento No hay nada que hacer Otro detalle para consultar Y verlo de manera oficial Es un detalle menor Pero la juramentación Cuando se le hace A los de Guanacasteca Y San Carlos ¿Cómo se aplica La juramentación en este caso? En el primer partido Que enfrenten Por eso Pero la juramentación Entonces Para San Carlos En las jornadas Sí Muy probablemente Así correspondería Le falta juramentar A San Carlos Y a Guanacasteca Entonces en cada partido De ellos Entonces que los otros No levanten la mano Por ejemplo Sí, sí, sí O pueden hacerle Una juramentación En camerino Individual En camerino No publica Aquí lo importante Es saber Qué va a pasar Y aquí lo importante Que me está explicando En ese momento Sino que hay una apelación De la deuda Esa apelación Cancelaría Entonces de momento La situación O la pospone ¿Verdad? Ajá Y eso Y eso legalmente Está bien Y entonces La programación De ese partido La conoceríamos Hasta martes A las 4 de la tarde ¿Sería? Mañana Mañana Y sería el partido Miércoles A las 8 y 30 de la noche En el Estadio Nacional Pero no está programado A este momento No está programado 99 Pero bueno Más adelante Vamos a tener ya El detalle Esperamos de toda Esta situación De Guanacasteca Y La El posible O ya prácticamente Un hecho De que le estarían Otorgando la licencia Porque como ya Harick lo explicó El equipo Guanacasteco Lo que estaría haciendo Es Sencillo Apela La deuda Y listo Pero vamos con Los juegos Del fin de semana ¿Con qué arrancamos? Con la liga En el Estadio Nacional ¿No? El último partido El que cerró Y el que Todo el mundo Estaba pendiente Un 2 por 1 Al final Con Diego Campos Que sigue bien Por lo menos Con gol Le dieron la apuesta En la formación titular Ahora les han dado confianza No está Venega No está Carlos Mora No está Joel Y el hombre está aprovechando Para demostrar que tiene condiciones La temporada anterior A Diego Campos Le costó encontrar Un puesto Ya para Consolidarse A veces jugaba por fuera A veces jugaba por dentro A veces era El que estaba detrás Del punta Detrás del 9 Y Guimarães Ha tomado decisiones Que puntualmente Le benefician a Diego Campos Y es que ahora es el extremo izquierdo De la liga Punto Ya tiene una posición fija Ya le han dado una cantidad importante De minutos Ayer empecé a revisar datos De Diego Campos Y ya uno nota Que sí Que hay decisiones Que le beneficiaron Al futbolista Como la primera Poner una posición Ya que le queda bien Estable Es estable Y la otra es Que le están dando minutos Desde el arranque Y costaba mucho verlo Desde el arranque En la temporada anterior En el semestre Pasado Ingresaba de variante Le daban 10 15 20 minutos Ahora no Ya suma 90 en la recopa Y ayer que jugó Prácticamente 80 Sí Tiene diferentes recursos Diego Campos Y si empieza a encontrar el gol Va a sostenerse En esa formación titular Aquí Una de las Jugadas Con Yo lo decía ahora Los 4 extranjeros titulares En la formación de Guimaraes Y creo que así va a ser A lo largo del torneo Hablaba con alguien Ahí al interno de la liga Y me decía Es que La diferencia No es que venga Un extranjero bueno O las individualidades Es que en un mismo mercado Llegaran jugadores Con ese perfil Pero es que Los conocía el técnico Es que también es una ventaja Que los conocía el técnico De trabajo con ellos Entonces Claro Si bien es cierto Eso es una ventaja Ya él sabe lo que pueden dar A pesar de que todos Criticamos De que hay unos Que no tenían rato No jugar Cinco meses Dos meses Un año El técnico cree Que él sabe Lo que le pueden dar Y los pone Y les da confianza El último partido De Iago Falque Fue con Guimaraes Imagínense En mayo del 2023 Un año pasó Y volvió a jugar Iago Falque En una competición local En este caso El campeonato Y volvió a jugar Con Guimaraes Así se resume Lo del volante Ofensivo Pero los cuatro son Para titulares Sí, sí, por supuesto Y se nota Que están A un nivel Superior A un nivel Donde el resto Puede Puede modificarse Pero ellos Estarán en la titular De Guimaraes Siempre que tengan Las condiciones físicas Para hacerlo Descuido hoy En la zona baja Y Santos de Guapiles Asustado A Liga Deportiva Descuido de los centrales Puntualmente De Mandricard Y de Alexis Gamboa Los dos Son los más altos Del equipo Y la pelota Les pasó Como si fuera Como si midieran Un metro sesenta Cada uno Para ingresar al área Que el primero Que cierra la acción Es piñar Y que piñar Entra bien Y piñar Saca la pelota Pero ya después En el contrarremate No hay quien lo No hay quien cubra A Linton El error es de los dos centrales De una vez Se lo voy a decir Porque ahí fue en positivo Ahí el pifionazo Fue en positivo Y terminó en gol Pero El Santos Tiene que mejorar mucho A veces parece Un equipo amate Con esas pifias De balones La falta de control Jugadores que reciben Una bola En el centro del campo Solos Y se les va La recepción Como a tres metros El pifionazo De Cristian Zúñiga Que terminó en el gol De Diego Campos Es penoso Es penoso O sea No es de un futbolista Profesional La bola tampoco Es que iba altísima Y Pero el pifionazo Se ven horrible Los centrales de la liga No es tan bueno Pero ayer Pero si usted vio el partido Ayer Ve novela Ve las pifias Ve las pifias del Santos O sea Usted ve Balones que estaban sencillos Y parecía No, no En esa Ahí 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 Por eso Pero es que usted Ve Ahí 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 Ve a ver Los tres goles Un pifionazo de Rey Monzalas En ofensiva Esta Esta que iba Iba a salir El Clímaco primero Fue el que falló No, no ¿Cuál El árbitro dio la ventaja? No dio la seña Del árbitro Que hace Que levanta las dos manos Y dice que no Que no es nada Le pasó lo mismo Que de Marianela Ya que lejos Estaba pitando la acción ayer Que lejos andaba Pero Pero usted ve Las pifias así O sea Parece en serio Una mejenga de Deportes Repretel En una sintética Santos Penoso Penoso Yo creo que usted también se malacostumbró con la Eurocopa y con la Copa América Rodolfo Es que tenemos que ir a alguien y tocarle Eso es lo que No podemos estar normalizando Que todo el mundo se la ponga en la nuca Pero aquí Pero que futboltico ve usted Esto es habitual en cada jornada En nuestro campeonato Por eso Pero es que usted lo viene a vender como si fuera algo nuevo Y que el Santos de Guapiles Es que por este tipo de situaciones Por este tipo de situaciones Peleó el Santos de Guapiles el descenso del torneo anterior Que ganas de hacer polémica Por eso peleó el descenso del torneo anterior Pusto Es prácticamente el mismo equipo Ayer en el estadio nacional Más ordenado en ciertos momentos Para el Deli Valdez Pero este es el equipo que peleó el descenso O sea Es que yo no entiendo que hay algo nuevo Pero quien dice que yo vengo a decir algo nuevo ¿A quién dice que yo vengo a decir algo nuevo? ¿A quién encontró del Santos? Que se equivocó Zúñiga ¿De quién es Cristian Zúñiga en nuestro fútbol? Lo único que le estoy diciendo ¿Qué esperaba de Cristian Zúñiga? Yo no vengo a decir No vengo a sacar nada nuevo Pero yo le digo a usted En el estadio nacional Ver unos errores de técnica Y de esa manera Que parece un equipo amateur Por eso no son jugadores Que están en la Premier consolidados Bueno, evidentemente Hay una cierta limitación Pero creo que hay un margen ahí De mejora Y una llamada de atención De que los partidos No pueden ser de pifias de estas Así que se ven feas Es que ya se ve un nivel Muy, muy bajo En el campeonato nacional Y estas son las que quedaron grabadas En el gol Pero ayer yo Viendo así detalladamente ¿Ese va a ser de pifias? Sí, sí, esa es Zúñiga Es un ridículo Más dominio Es un mal dominio Por eso yo digo Que los futbolistas Deberían de prepararse Y estas pifias Ya deberían de quedar de un lado Pero no fue solo Santos En el inicio del campeonato Yo creo que también se vieron En Cartago Santana También un montón de pifias Creo que los partidos No fueron buenos No, no, no Alguna excepción quizás No sé No sé Me cuesta encontrar uno Que realmente usted diga Un juegazo De esa primera jornada No, tampoco Tal vez un buen partido De los que ganaron Más solventes Como Cartaginés Y yo creo que lo de Sporting También evidentemente Para Sporting Es un partidazo Para Zapriza no Pero sí Y me parece Que está iniciando el torneo Yo no le hago Tampoco tanto drama Así Si el equipo Se vio bien o no Me parece que Los dos Tienen que mejorar Creo que de nuevo Queda en evidencia Que sí hay En Alajuelense Por lo menos Alguna mejoría Con algunos De los extranjeros Otros no andan tan bien Y creo que ya van Dos partidos Que pasa lo mismo Con el del medio campo Este Larry Angulo Angulo Que me parece Sí es el que se ve más Tronco Como más Y que tal vez No se vea mejor Tan acoplado El resto Yo creo que cumplen El resto Además de lo de Diego Campos Que sí anda muy bien Y se está ganando A fuerza Digamos Se está ganando Con buena Con buenas presentaciones Y con goles Su posición Que no era de titular El torneo pasado Es el que ha venido A suplir Las ausencias O de Carlos Mora O de Joel Campbell Porque recordemos Que esos dos Se turnaban Su posición Y creo que Diego Campos Con goles Y con buenas presentaciones Está ganando Su titularidad Y creo que también Queda en evidencia Que cuando hay variantes Quizás la de Angulo Es la que más se nota En algo positivo En la liga Con el ingreso De De Fue el ingreso De Suárez Es el de Suárez Porque me parece Que en la mitad de semana También A mitad de semana Suárez Y Suárez juega con Falke En la media cancha Y la liga lo que hace Es Y creo que se ve mejor En ofensiva La liga Con ellos dos Muy creativos Muy imponentes A la hora de tener la pelota De buscar Balones filtrados A las espaldas De los defensores Con Suárez Y con Iago Falke Pero yo sigo creyendo Que por ejemplo La liga pierde peso Cuando Sacan Al delantero A Toril A Toril Se nota El peso Es decir Y yo insisto Con lo de Moya Que es una situación De lo de Moya Está demasiado lejos De la jugada Entonces pierde peso Si en ofensiva Cuando empezó a hacer cambios Y evidentemente Los cambios Vienen a partir De que ayer El mismo Guimarães Decía Y ojo Que lo advirtió Ya Guimarães Y a esos cinco Y a esos cinco que sacamos Tres van a la gradería Y dos van a la suplencia Ya usted aquí Va a notar una estabilidad mayor En siete Ocho Hasta nueve jugadores Vea que Pero si va a haber rotación Al campeonato nacional Hubo dos cambios Los dos por rendimiento A Carlos Martínez Por rendimiento Es que lo sacan De la lista ayer Y a Toril Lo meten en el once Después de dos goles Por eso Después de dos goles Pero fueron los dos cambios Fue la rotación Yo creo que la rotación De la que él habla Será eso Algo así similar Tiene toda la razón Yo no creería Que va a ser Que ah bueno Acabamos a Falke Y lo vamos a mandar A la gradería Para que descanse Vamos a sacar a Lauren Por rendimiento Que otra vez se equivoca Por cierto En ciertas ocasiones Pero si usted Que además Y algo más prolongado No le da Los noventa minutos Todavía a estos Algunos de los extranjeros Y creo que también Esa es una muestra Que todavía no estarán Al cien por ciento Entonces van a ir ahí En un proceso Hice con tres De una sola vez Los cambios Hice con tres Pero van poco a poco Y antes ya había sacado Las campanas Pero no son de relleno Estos extranjeros Pues de momento Hasta el día de hoy No, espero que No, no, no Usted los nota Usted los ve en cancha Usted sabe Los recursos que tiene Y ya usted ve Que son futbolistas De un perfil distinto O sea La liga no trajo Cuatro rellenazos Ahí los cinco Con James incluido Usted sabe Que le van a aportar Al equipo rojinegro Igual yo sigo Manteniendo mi discurso Que estos son Pruebitas para la liga Son Estos son confites Sí, sí Lo de ayer del Santos De Guapiles Era un confite Lo real del torneo Usted confite Le complicó bastante Santos se paró Y se defendió Y perdió dos a uno Que así van a ser todos Prácticamente Todos los equipos Se van a defender Y la liga Atacar 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 Salvo Los Fuertes Herediano El Zapriza Ayer hizo algo distinto Le dio mucha rotación A la bola Tuvo paciencia Y creo Creo que no tenía eso antes Paciencia Quería ir de una vez A buscar el gol Ayer hizo mucha transición Le dan vuelta a la bola Le dan vuelta a la bola No es descubrir nada Como Jarlitos quiere Que uno lo haga En todos los comentarios Pero Aquí el detalle es Que Si un rival Le mete un gol A la liga Con más razón Vas a verlo encerrado O sea Con más razón Vas a tener Una dinámica De juego Similar en todos El que llega Y le mete un gol En el primer tiempo A la liga Y se va adelante Después A meter el bus Y la liga dele Y dele Y dele Y ataque Y remate Y remate Y centro Y tel Y será una cuestión De efectividad Al final Para sacar los resultados Pero no creo Que le cueste La fase regular A la liga deportiva La Juelense Los partidos Que le van a costar Se llaman Zapriza Herediano Y ahí es donde Definirá El primer lugar A menos de que Estos tropiecen ¿Verdad? Y empiecen a A tener Algunas Deficiencias Que no han tenido En torneos Atrás Como Zapriza Que ya más adelante Vamos a hablarlo Y los que preguntan Si pueden estar Los cinco Sangreiros En la cancha Antes eran cuatro Ahora pueden estar Los cinco Jugando Al mismo tiempo Desde la La anterior Pueden estar Los cinco Vamos a Pasamos a El otro juego Sporting Contra Zapriza Para que nos dé Tiempo antes De las diez y treinta Y tener a doña Porque además Hay que seguir Hay que seguir Con el tema De nunca acabar De Gustavo Alfaro Entonces hay demasiados temas Sporting Le gana bien A Zapriza La versión De Zapriza Que no se ve De arranque Un poco La que se ve Un poco peor De arranque O bastante Mal De arranque Y Sporting Aprovecha Esa situación En otras ocasiones Sporting Ha tenido Posibilidades De ganarle Equipos De peso Y no lo hace Bueno Hoy sí Creo que es una Continuidad De lo que Como cerró El torneo pasado El equipo de Sporting ¿Verdad? Y me parece Que podría ser Uno que se vaya A meter hoy A pelear Ya con Medford Desde arranque Del certamen Podría ser un equipo Que vaya a pelear Y De Zapriza Yo creo que También es Parte de lo que Hemos visto En otros torneos También Donde quizás No arranca Tan bien Tampoco arranca Perdiendo Y que en dos partidos Le hayan anotado Seis goles Es mucho Me parece Pero bueno También No hay que hacer Un drama Innecesario Para un equipo Que viene De levantar Cuatro títulos De manera consecutiva Entonces sí Hay que señalar No es normal Que a Zapriza Le hagan seis goles En dos partidos No es normal Que pierda dos veces Seguidas En una misma semana Pero bueno Es la realidad Con la que está Iniciando el campeonato Nacional Perdió ya el primer Partido Del torneo Y no pierde Yo siento que Lo más Que se puede señalar Es que Que le metan Tanto gol Es lo único Claro Y bueno Andrés Aguilar Le consultaba A Vladimir Quezada Y en lugar De utilizar Una respuesta Común Sí tuvo que Aceptar De la situación Que todo mundo Sabe Y es el peso De Mariano Torres Dentro del equipo Es que si usted No tiene a Mariano Torres Sabe que Está completamente Debilitado El asunto Y que sepa Que no es algo nuevo No por gusto Sino que estaba golpeado Él lo explicó ¿Verdad? Correcto Porque la gente Piensa que no jugó Mariano Porque le dieron descanso Estaba tocado Después del partido El miércoles Y prefirieron Guardarlo Cuidarlo Que se recupere bien Para lo que viene Es que esa es otra También de comunicación Ojo ahí Ojo ahí Con Primero Sale que es decisión técnica ¿Verdad? Usted lo vio Y lo vivió Decisión técnica Que Mariano Torres fuera Pero llega a la conferencia De prensa Y dice que es que Si lo majaron En el partido Contra Liga Deportiva La Juelense Y que la jugada Y hasta recordó Que en la expulsión De Esteban Alvarado Entonces O sea Una ausencia De Mariano Torres En Zapriza No es algo menor Igual Deberían de comunicar Todas las ausencias Que tienen Y por qué no está X o Y Pero Desde ya No, no, no Desde antes del partido No, pero cuando te dan La formación titular Tienes que decir Mira No está Mariano Torres ¿Por qué? ¿Por qué no está? O nadie se lo va a preguntar No es el tema De Zapriza El más importante De todos Es que No hay que tener Mucho alfato Para darse cuenta De que Esa es la noticia En Zapriza Que no está Mariano Torres Entonces Con esa ausencia Yo creo que está Muy débil el equipo Y además Le sumas Que la curva De rendimiento Ojo Aunque muchos quisieran Que estuviera A la alza Y que el torneo Iniciara Altísimo Como terminó Nos ha demostrado Vladimir Quezada Y su equipo Que no Que es un asunto De crecimiento A nivel de De rendimiento Y Zapriza Empezó bajo Y Sporting Vamos a ver Cuánto le toma Elevar su nivel Y cuánto aprovecha La liga En un sprint Que debería hacer Para sacar ventaja Y después Que sea significativo Y le dé el primer lugar Cualquier rival Que quiera Tener un torneo Diferente Y bajar al Zapriza De la nube En la que está En los últimos Cuatro torneos En el último En los últimos dos años Tiene que aprovechar Tiene que aprovechar Cualquier caída Que tenga el Zapriza Que aquí estaba Revisando Los números Y los números Te muestran mucho A veces cuando se habla De técnicos Para Vladimir Quesada De que regresó Al Zapriza Es la primera vez Que pierde dos partidos De forma consecutiva Que le preguntaba En la conferencia Por tres Porque incluyen La Supercopa Por haber perdido El título Por haber perdido El trofeo A pesar de que es un empate Pierden los penales Pero es la primera vez Que el Zapriza Con Vladimir Quesada En esta Seguidilla O en este regreso Al banquillo Que ya tiene su tiempo Pierde dos partidos De forma consecutiva Y es la primera vez Que le anotan Tres goles En dos partidos De forma consecutiva Por eso es que Al Zapriza Si hay que medirle algo De lo que ha hecho En este inicio Y no verlo Ah bueno Es que es el tetracampeón Entonces Se le perdona una Se le perdona dos Se le perdona tres Está mal y punto Para el Zapriza No es normal Y lo que no es normal Está mal Él lo sabe Porque en el Zapriza Además es la excelencia Y la excelencia No estuvo En este Inicio de temporada Si perdés la supercopa Y le dan un valor A la supercopa Mariano lo aseguró De que Sí Que Herediano No tenía que estar Pero que aún así Le dan valor Si le das valor A la recopa Y si le das valor Al campeonato nacional En los tres empezaste Y en los tres En dos ya fallaste Porque no ganaste el título Y en uno empezaste mal Con el pie izquierdo Empezaste fallando Entonces si hay que El 3-1 es feo En el Revisar Y salió buen dato Porque el portero A Madrid le salvó Que no fueran cinco Madrid sacó dos Que estaban cantados Y aparte que Sporting Falló bajo el marco Una con Cárdenas También en el clásico Le sacó un Aaron Suárez Le sacó otra Rashid Parkins Le sacó otra A Ian Lawrence Sí, su prisa Pudo haber recibido Mucho más daño Más daño, sí En estos dos partidos últimos Creo que el cuerpo técnico Lo sabe Y está muy consciente De que será una curva De rendimiento Que tendrá que levantar Progresivamente Ahora La Liga Herediano Y todo lo demás Sporting Tienen que aprovechar Que ahorita Zapriza anda bajito Que aprovechen ya Que hagan fiesta ya Que repartan todo Ya Porque si Zapriza despierta Por eso Si Zapriza despierta Ya después va a ir Comiéndose toda esa Esa diferencia Poco a poco Y Ya sabemos lo que pasa Diría Paradella Este Yo creo que el momento De sacar De hacer un sprint De iniciar con todo De evitar rotaciones Y sacarle una ventaja A Zapriza Es este Donde está flojo Que el Zapriza A mi gusto Necesita A un futbolista Específicamente Hace mucho tiempo Y es a Fidel Escobar Yo entiendo los que Hablan de Mariano Pero es que lo de Fidel Es un nivel Muy importante Ya en todos Estos juegos Y cuando no está Si no está Mariano Necesitan que esté Fidel Lo atiendo yo Pero necesita Alguno de los dos Si es que Mariano Torres Es el que hace falta O sea Si usted Nota Bueno Y ojo Mariano si jugó En este partido Contra Liga Deportiva La Jolense Pero en la cabeza No estaba Usted lo notaba Perdido Algo le Le sucedió En la cancha O estaba Viviendo En cabeza No estaba Mariano Torres Y en este No estaba Tampoco Físicamente El Zapriza Lo perdió En los últimos dos juegos Y si no tienes A Mariano conectado Los resultados No te van a acompañar Así de simple Estoy de acuerdo Con Fidel Pero Zapriza Fue campeón Sin Fidel Pero Zapriza No ha sido campeón Sin Mariano También ha sido Campeón sin Mariano ¿No? Sí El hombre se lo aplicó Ah pero así como sin Mariano ¿Cómo? En un desarrollo de torneo No por eso No lo veo yo Y cuánto Yo sé que usted en este momento Podría decirme Que Zapriza podría ser campeón También presente En una fase final Con el Zapriza Y Zapriza fue campeón Es decirme O sea yo entiendo De qué importancia De Mariano Pero también Yo a la importancia Que usted le quiere dar a Mariano Que usted aquí en este programa Ha dicho que es el 90% Del Zapriza Yo creería que Fidel También tiene que meterse ahí Es otro de los determinantes Fidel y Mariano Y si hablamos de Determinantes en cancha Y sobre todo En la disposición Que tiene el cuerpo técnico En la mitad de cancha Que por ejemplo Lo de Mariano Mariano ingresa de variante En la Supercopa Mariano es titular En la Recopa Y Mariano ahora vuelve Y se pierde partido ¿Qué estará pasando Con Mariano? Más allá de lo que explicó Don Vladimir Quezada Igual siento que Recuerde los otros torneos Él no empieza Y no empieza con todo Él sabe en qué momento Llegar y aparecer Cuando el torneo Que no arrancó Pero cuando regresó A la mitad del campeonato Y agarró la curva Hacia arriba Y terminó siendo De gran figura Como lo ha sido casi siempre En Zapriza Pero igual O sea Zapriza Tiene que aprender Juerzo y Mariano Tampoco Mariano Es para toda la vida Pero ahí hay Para mí hay tres Hay tres futbolistas Importantes En Zapriza Si no estaba Ahí estaba En la formación Guzmán Estaba en la formación Jefferson Brenes Y me falta el otro Que estaba en el medio Campo Ulises Segura Brenes es seleccionado Nacional Tiene que también Tiene que alzar la mano Asumir una batuta De un futbolista Que se convierta Más que uno importante Casi que indispensable Si es seleccionado Y que usted diga Si en la media cancha Hoy falta alguien Que sea Jefferson Brenes Se tiene que convertir En ese futbolista Y hoy Jefferson Brenes Usted lo quita De la formación Si llega Mariano Y si llegan Fidel Y ahí está Guzmán Y esa es la media Del Zapriza Fidel, Mariano Y Guzmán Con Arboin Y con Waston Atrás Cubriendo espaldas Con Mora por un costado Y por el otro El que se consolida Entre Jeffrey Valverde Y Cleaver Gómez Y a esa formación Ideal de Zapriza Le falta Arboin A esa formación Ideal del Zapriza Le falta Fidel Le faltó Mariano Y ahí es donde Se empieza A caer un poquito El equipo O empieza a sufrir De más En el campeonato Y por eso yo digo Si no está Mariano Que esté Fidel Pero no está Fidel Tampoco Ya está lesionado Por eso Los dos están mal Un tema de medir Pero habría que ver Los números Que está arrojando Mariano O qué es lo que está Arrojando Mariano Diferente para este Inicio de torneo Y cuál tiene que levantar Ya Zapriza No tiene que dejar Que los otros Le agarren fuerza Debería de sostenerse Ahí Que no sea tan Pero esa es la jornada Uno Por eso Es la jornada uno Es decir Y vienen como Ocho partidos seguidos Es decir Siento que el ritmo Sí Tampoco fue que se le fueron O se le han ido tan arriba A todos Yo siento que aquí Es un tema de paciencia Digamos La paciencia De un equipo Que sí perdió Muchas figuras De un equipo Que además Está todavía En un proceso De apelación De su portero Que creo que también Ese es un punto Que no se trata mucho Pero no es lo mismo Tener un portero De jerarquía Como Esteban Alvarado A tener a un muchacho Que siento Que todavía le falta Y que ahí hay Un punto Si le mantienen La sanción A Esteban Alvarado Para los demás rivales Que le tienen que tirar Porque no es tan seguro No es un guardameta No es un guardameta Todavía que genere Ante los rivales Así una Que impote Así Que le genere A los rivales Así Esa condición De Que dice Cuando lo encaran Al guardameta Esa palabra Que utilizan Que los rivales Se sienten Que impone No es un Todavía no es una figura Que impone Y creo que ese tema También del guardameta Está ahí pendiente Lo que siento Es que apenas Es la primera jornada ¿Está pendiente de qué? ¿Uno más? Dice usted Que se busque Podría ser Porque sí siento Que el muchacho Podrá tener condiciones Para futuro Pero a hoy Darle La responsabilidad De ser el guardameta Del Zapriza Me parece que está lejos Y si usted ve No es común Que a Zapriza Le hayan anotado Seis goles En dos partidos Etcétera Y a este muchacho Ya se los Terminaron anotando Seis ¿Verdad? Porque a Alvarado No le metieron ninguno En el partido Contra la Liga Creo que fueron Ya estando Los tres Madrís Y ayer Los tres Madrís Y uno puede decir No es un mal portero Quizás Pero ya usted Empieza Entra perdiendo Con ese registro Hace cuánto En dos partidos No le hacen a Zapriza Seis goles Y Si hay Si hay un tema Que todavía no impone Al muchacho Creo que le tienen que dar Más minutos Y la otra condición De Zapriza Es que Zapriza Tuvo Porque usted puede decir En la recopa Al Zapriza Le quitaron uno Zapriza se quedó Con diez El Zapriza Estuvo con una mayoría En el partido Ante Sporting Con una presencia De once futbolistas Contra Contra diez de Sporting Por la expulsión De Medina Que es al sesenta y seis Fueron veinticuatro Minutos Con una Presencia De once futbolistas Contra diez O sea Imagínese Es que Al Zapriza Estuvo a favor Cuando estuvo En contra Se la cobraron Y cuando la tuvo a favor No pudo Sacarle ventaja Sporting Porque la liga Se la cobró Por eso yo le digo En ambos panoramas No pudo Zapriza No pudo Zapriza Resolver los partidos En uno era en contra Y en otro era a favor Y aún así Al Zapriza Le terminó costando Pérez Celedón Y Herediano Empataron a cero En el Valle del General El sábado pasado También en un arranque De torneo frío Bastante frío Bastante frío En el sentido En que Le hizo falta La emoción El sabor Del gol A ese partido Que el empate Lo que da Es un punto Para Heredia Que va hasta Pérez Celedón Y Pérez Celedón Que ya empieza A perder Puntos en casa Que es el punto En el que Se había hablado Del que tanto Se ha dicho De que El Pérez Tiene que cuidar Que para no meterse En situación De descenso De nuevo No puede estar perdiendo En el Valle del General Puntos Bueno Empataron a cero En un partido discreto También Entre generaleños Y florences A mí lo de Lo de Pérez Celedón Me gusta por la planilla Que ha conformado Y eso que le faltan Algunas figuras Le falta Lo de Rodrigo Sarabia Pero se empieza A ver un equipo Que tiene una filosofía Diferente A mi gusto O por lo menos Por lo que vi Contra Herediano Y por lo que Y por como se reforzó Me genera la expectativa De que puede ser Un equipo de revelación En este torneo Eso es lo más importante Que tenés que decir De este partido Es que fue muy poco No, le pregunto Usted lo vio Este sí lo vio Carlitos Con todo respeto Este sí lo vio Con todo respeto Se lo digo Esa es su conclusión Yo no lo vi Este sí lo vio Usted lo vio este La pregunta mía es ¿Usted lo vio o no? Pongámonos serios Esa es su conclusión Lo más importante Para mí puede convertirse Un equipo de revelación Usted lo vio Es que mi pregunta Es en serio Es lo más importante Antes de que usted Viera con su sarcasmo Y sus jueguitos Usted vio el partido Periodísticamente hablando Usted vio el partido Usted sabe lo que pasó En este juego Voy, voy, voy Porque Se dio cuenta Me deja Sí, le repito No me tiene que preguntar Diez veces No sé si estaba Jogando con escarcha O algo Y después voy Al detalle Usted que hace poquito Andaba dando Clases de periodismo ¿Estaba jugando con escarcha o qué? Usted en su pirámide invertida De nivel de importancia Su comentario Una vez que ve el partido Espéresele don Herediano Eso es lo más importante ¿Cuál es el suyo? Don Rodolfo Explíquenos ¿Qué vio de este partido? No, no, eso es lo más importante ¿Le gustó la idea de Walter Centeno A usted con Herediano, por ejemplo? Para nada Ah, bueno, entonces Exponga su comentario Exponga su comentario Porque ya vi que no vio el partido No tiene idea de lo que pasó Y por eso no puede emitir En un criterio Y se tiene que meter con cualquiera Ni siquiera Hable del partido Ni siquiera he hablado del partido Y usted ya está diciendo Hable del partido ¿Qué pienso yo? Pero hable Nada más voy con usted primero Pero que Ay, ¿quién es? Y me parece Diga algo del juego ¿Qué vio del partido? ¿Me deja hablar? No, es que quiero saber ¿Qué vio del partido? No está diciendo nada del juego Porque evidentemente Una vez más Se retrata de que no ve los juegos Porque no habla del partido No nos dice nada de Pérez Celedón No me ha dejado Tiene que hablar de Carlos Serrano En lugar de hablar de Pérez Celedón Ni siquiera me deja hablar O hablar del club esporte Carletos Déjeme hablar Me permite hablar Primero Me parece un ridículo Sí, pero sigue conmigo Voy, voy, voy Sigue conmigo Hablé del partido Sí, pero voy uno por uno ¿De quién está hablando Rodolfo Mora? ¿Del partido o de Carlos Serrano? No, no, no me voy a hablar No me dejan hablar Sí, no pudo Porque no puedes hablar del partido Llore, llore Es que no me voy a hablar No puedo Yo no voy a hablar del partido Porque yo venía Simplemente Quiero hablar de él Porque no pudiste ver el partido No quiere que lo humille No, es que no viste el partido Ya estás humillado por no ver el partido Ni siquiera he hablado del partido Entonces, si usted va a venir Se lo dije el viernes Bueno Viene una mesa de análisis Y no tiene ni idea Cierra el micrófono Y no puede hablar del juego No puede hablar del juego Lo iba Como Kiko Acusa con tu mamá Como iba a limpiar La cabina con él Mándeme boleta Pablo Porque no pudo hablar del partido No pudo hablar No pudo hablar del partido No pudo limpiar la cabina con él No pudo hablar del partido Lástima Otra vez más Retratado Por no ver Fútbol Nacional Pero haga sin eso Porque el hombre hable Me deja Me deja Primero Me parece increíble Que pongan las imágenes del partido Y lo más importante Que puede tener En una pirámide invertida Sea Que vea Pero usted que dijo del partido Pero usted que dijo del partido Si por eso Voy paso a paso Me parece increíble Que no No tenga El coraje De hablar del club Esportrediano Refleja lo pendejo Que es en esta cabina Pablo Yo se lo voy a decir Y se lo vuelvo a repetir No no Pare Ahora si no lo voy a dejar hablar Ahora si no lo voy a dejar hablar Ahora ¿Escuchó lo que vino a decir De Pérez León? Es que me parece Que Pérez León Es pobrecito Yo si voy a ir con usted Me parece que con los refuerzos Yo si voy a ir con usted Y voy directo A ver Club Esportrediano Se lo repito una vez más En esta mesa Y se lo digo frente a Pablo Guzmán Que es el director De Deportes Monumentales Su cobardía da pena No le acepto Que me vuelva a decir Pendejo En este programa Es una falta de respeto No 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 Es una falta de respeto Los valores que a usted le inculcaron Pero es una falta de todo Diez y once La mañana Aquí no le permito Vamos a bajarle el tono Porfa Un poquito más esa palabra A ver bajémosle el tono Primero Me parece que Hay que respetar el oyente El asunto está así Como después de ver el partido Y después de tener un 0-0 Del Club Esportrediano Viene y se hace un análisis Como el que acaba de hacer Carlitos Es su forma Haga su periodismo Haga sus cosas por usted Penoso Haga sus cosas por usted Después Antes de disculparme Con el oyente Por ese análisis Que hizo Carlitos Que fue Discúlpese por lo irrespetuoso Y por los valores Que le enseñaron a usted Porque usted no escuchó Lo que dijo O sea Empate Herediano En Pérez Celedón Con el partido que vimos Que yo sí vi Que probablemente él no Y la conclusión Que vino a dar Fue No, no Se nota que usted no lo vio Porque la conclusión Que vino a dar Fue Pablo dio Pablo dio No tenés criterio Pablo dio La oportunidad de hablar del juego Le damos la palabra A Carlitos Para que hable del juego Y su comentario es Que los refuerzos De Pérez Celedón Puede que lo conviertan En un equipo Que revelación Vio el partido Realmente Ya le dije Pero cuéntanos Que vio usted Yo no vi el partido Yo no vi el juego Vea El partido fue aburrido ¿Cuál es la expectativa De un club esporte herediano Antes de iniciar el torneo Con Marcelo Hernández Con Paté Centeno Con el planillón Que Pablo Guzmán habló Y que digo Que tenía un equipo De grandes figuras Con un montón de jugadores Que están en selección Y que han estado en selección ¿Cuál es la expectativa Del club esporte herediano? Hacer juegos aburridos En selección Hacer lo que hizo En Pérez Celedón Y un 0-0 Ahí amarrado No, perdón Pero no se comportó Al igual que el deportivo Zapriza Que lo vimos En una curva de rendimiento Baja Lo que pasa es que El Zapriza tiene Tres, cuatro títulos Ya en los hombros El aficionado Del club esporte herediano No está esperando Que también empiecen Con una curva de rendimiento Bajita Ahí a media máquina Jugó más, ¿no? En Euroacciones No en desdobles Primero La contundencia Primero la contundencia Después Espera jerarquía De un equipo dominante Si ves nuevamente Las imágenes Que si quieren Las pueden repasar Ahí Para verlas de nuevo Pérez Celedón Tuvo clarísimas Y Aaron Cruz Salvó al club esporte herediano Entonces Si yo le digo Pérez Le quita el liderato A Lerediano Y a Pérez Siempre le ha complicado Los juegos De local A Lerediano Si usted quiere Llevarse El estandarte De que va a ir a agarrarse Contra el Zapriza Contra Liga Deportiva La Juelense Tiene que jugar Mucho mejor Que lo que hizo Del club A mí lo que me parece Todavía estamos en el arranque Yo igual Por eso No fui tan exigente Ni con el Santos Ni con la Liga Ni con Zapriza Creo que Destacable Lo de Sporting Destacable Lo del Cartaginés Todavía creo Que hay que esperar Lo de Pérez Lo que si no pueden Es estar perdiendo Puntos en casa Para que salgan De situaciones Así No deberían Estar perdiendo Puntos en casa Pero bueno Podría decir Uno El rival Fueron El partido No fue bueno Y por eso Yo ahora Decía Al arranque Cual partido De todo Fue bueno Realmente Uno podría decir El de Sporting Por lo que hizo Sporting O el de Cartaginés Por lo que hace El Cartaginés Que se vieron Muy superiores A su rival Si Podría destacarse Eso Pero un partido Así Completo Bueno Me quedo a ver De hecho El Cartaginés Del otro equipo Del que hablamos Golió A un Santa Ana Que 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 tema El de Santa Ana La verdad Es que Primera división No es lo mismo Que Liga de Ascenso Y no estoy haciendo Ningún descubrimiento De ningún tipo Evidentemente Pero Cuando Tienes Tanto jugador De Liga de Ascenso Cuando Cuando no has hecho Un equipo quizás Más reforzado De Estos son los golpes Y los duros golpes De De la De ya De la máxima categoría ¿Verdad? Quizás que en segunda Te pueden perdonar Pero en primera No te van a perdonar Y el Y el sábado Lo que hace Cartaginés Es Simplemente Liquidar Y si tu rival Puedo golearlo Lo voy a golear Y eso fue lo que hizo El Cartaginés Sin sus delanteros Que anotaban antes Sin Sin todas las situaciones Porque el Cartaginés Perdió Futbolistas importantes En zona ofensiva Y hasta se ha dicho Que quizás No se No se reforzó tantísimo Pero ahí está Y gana bien Pablo El mejor partido Que le he visto A Marco Ureña Desde que regresó Al fútbol costarricense Usted lo nota Desde que mete Un gol de cabeza Número uno Remates a media distancia Diagonales Jugó muy bien Asistencia Para El gol del Club Sport Cartaginés Con Alan Guevara Es el Marco Ureña Que muchos están esperando Y que ahora ya No tiene la presencia De Marcel Hernández Y entonces Podría asumir Un rol Importante Yo sé que Marco Tal vez No es el nueve de área Pero Si aparece con números Yo siento que Cartaginés Está bien Marco Puede Con intangibles Por ahí Que no se ven Que hace desplazamientos Que abre espacios Pero no Ya llegó el momento De sumar Numeritos Que le dicen Asistencia Y dos goles Para Marco Ureña En este torneo Pero su posición No es de delantero ¿Verdad? No es el nueve Más bien Por eso es que uno Le reconoce Lo de Ureña Porque es igual Que Diego Campos No son los nueve Los delanteros Estelares De sus equipos En este Cartaginés Le tocará Asumir esa posición Creo que es una posición Más que de nueve Es una posición Como intermedia Pero eso es lo que Tiene que asumir Porque ¿Qué quiere? Que se ponga a esperar A que aparezca otro nueve No, él tiene que estar Ahí en el área Él tiene las características Para llegar ahí Y empezar a definir Ese tipo de jugadas Y empezar a tener Un peso distinto Pero no es un nueve Estático A eso me refiero No, no, no Es un buen cabezazo De ganar los dos centrales Sube Ureña La pone al palo Más largo Y por más que huele Pemberton Nada que hacer El dos por cero Y Ureña Lo creemos que en la selección También fue mucho rato Delantero Quizás no es un nueve Típico estático Pero entra y sale El área Y hoy demostrando Con gol de cabeza Que se está encontrando Que la salida de Marcel Sabe que tiene que Tomar la batuta Tendrá que ser el hombre En punta Si asume Que no, yo no soy nueve Otro tiene que ver Se quedará esperando Y este es el mejor gol Me parece que De la primera jornada Ylan Flores Con un remate Muy potente Sabemos las características Que tiene Y este es uno Que es importante Recuperarlo En el cartaginés Con protagonismo también Pega de largo Es un golazo Y a Dinan Flores También le hemos visto Ese tipo de jugadas Entonces Pero cuando hace Ese tipo de jugadas Cuando tiene Tanto espacio Cuando tiene Tanta libertad No todos los equipos Te dan ese tipo De libertades ¿Verdad? Y que tiene que hacer Aprovechar cuando Se enfrenta a rivales Que dan libertades De ese nivel Y luego el cuarto gol De Marco Ureña Que también le gana Las espaldas A la zona central Por eso yo insisto No es lo mismo Jugar en Liga de Ascenso Que en Primera División Y ya en Primera División Van a quedar Un poco más expuestos Los errores Que podían En algún momento Taparse Cuando estabas En Liga de Ascenso Y de los 12 10 equipos Que vimos En esa primera jornada No sé Si estamos Claros Cuando hay un comunicado Última hora De licencias Que se suspende Porque es el comunicado Porque es el comunicado Que llegó Acaba de llegar De la Federación Costa Ricense De Fútbol Oficialmente O sea No hay 30 Queda en manos De competición Si Ya puede jugar Seguramente Ya puede jugar Nosotros estará habilitados Mañana todo estará listo Para que juegue Colocar el horario Y la fecha Que será miércoles ¿No? 8 y 30 Ya la posibilidad De que Juana Casteca Debute en el torneo Y que enfrente Al Deportivo Zaprisa Creo que nada más Para cerrar la idea Que lo que les decía Era que A mí me parece Que de los 10 equipos Que vimos En este arranque De torneo Por ahí No solo por el resultado Sino el que se ve Un poco Que todavía Necesita más Trabajo Y que Le va a tocar Al técnico Cristian Oviedo Arreglar No sé Ahí Le plantear las cosas Es a Santa Ana Sin lugar a dudas El resto Uno va viendo Que es lo mismo Prácticamente De los otros De los otros Campeonatos Pero si Si Santana Necesitará Un poco más Los equipos Que han ascendido Pablo Nos tienen acostumbrados A otra cosa Exactamente Ascendió Guanacasteca Ascendió Sporting Ascendió Liberia Ascendió Punta Arenas Y el primer torneo Los primeros partidos No fueron tan desastrosos Falta más De Santa Ana Pero no fue tan Tan desastroso Y además Que ha sido un equipo Que trabaja como muy callado Es decir No tenemos claro Si hubo Situaciones O movimientos fuertes Ha sido un equipo Que mantiene una base Que se refuerza Con futbolistas Que estaban en la segunda división No sé Santana no ha No ha golpeado la mesa Desde que llegó A primera división Por eso es que Mi punto es Tienen que apretar Clavijas Y ver Para qué está Porque Liberia La muestra Es Liberia Del torneo pasado Liberia Quiso Sostener A su gran mayoría De jugadores Y luego se dio cuenta Que con esa Decisión No le alcanzaba Y tuvo que Reforzar Y es más Luego usted ve Que prácticamente El equipo de Liberia Terminó siendo otro Diferente Al que había ascendido En Santana No hubo movimientos grandes Pero yo tampoco creo Que es un tema De inexperiencia Por ejemplo Que muchos decían Es que hay jugadores Que están Y lo dijo Hansen Después del partido Es que hay jugadores Que no tienen Tanto recorrido En la primera división Y no entienden Cómo es Pero de Liberia Yo recuerdo Que cuando llega A la primera división Ignacio Gómez José Joaquín Huertas El mismo Jaime Javier Rosales Kevin Cabezas Que ahora está en la liga Son jugadores Que llegaron Con poca experiencia A la primera división Por ejemplo Nadie está diciendo Que Santana Sea un tema De inexperiencia A mí me parece Todo lo contrario Me parece No, no Es que eso lo dijo Hansen Que había jugadores Que tenían Que meterse En el chip Pero lo de Santana Más que por experiencia Por rendimiento Es algo que Al final No le puede costar No le puede pasar factura Al equipo Si está lleno De experiencia también No, no Y en esta sí estoy Con usted Porque O sea Hansen llega y dice Es que hay jugadores En el equipo Que no tienen la experiencia Y que tienen que acoplarse Al ritmo de primera división Pero suave Quienes tienen que echarse El equipo al hombro Ahorita Los chamacos Los nuevos Pero están para jugar En primera La primera gran pregunta Es decir Los que tienen que echarse El equipo al hombro Son los de experiencia Los que se echaran El equipo al hombro En la segunda Mi pregunta no es Los jugadores nuevos O los jóvenes Mi pregunta es Todos los de experiencia Están A un Nivel Para enfrentar Partidos de primera división También Entonces ahí tiene que haber Un equilibrio Porque no puedes llenarte De experiencia Y quedar rezagado Porque no estás Al ritmo O al nivel de otros Entonces Ese es el análisis Pero yo Lo que voy Es el discurso interno De quien realmente Tiene la responsabilidad De echarse el equipo Al hombro Serán esos Que les alcance o no Es su análisis Pero yo voy Al discurso interno Es Los que tienen que levantar La mano Son todos esos Los pesados Para mí es que Yo creo que Esos Ese sentimentalismo De querer Mantener a todo el mundo Que ascendió No es el más No es el No es el No es el No es el mejor consejero Yo diría que le puede Después de dar Tres, cuatro partidos Y se ve que la cosa Sigue igual Tiene que tomar cartas En el asunto No puede pasar Una vuelta En lo mismo Pero ¿A dónde vas a conseguir Jugadores? En este momento Pero algo No sé Convenios Es que esto que usted está diciendo Lo dijo el mismo técnico Así fuerte en conferencia Si tengo que buscar Que salgan jugadores Lo voy a hacer Como tiene que ser Es que no va a poner Y tengo que ir a buscar Para que lleguen también ¿Pero cuándo lo dijo? En la conferencia ¿El sábado? Sí Ah, pero la pregunta es Está bien Pero eso no lo debió haber pensado Para iniciar el campeonato No ya Con el torneo en competencia Mañana juega Por cierto A las cinco de la tarde Es ese partido En En Piedades de Santana ¿Ah? En Piedades, sí, sí Sí Y El partido va por FUT TV Para la gente que ha estado preguntando El partido se transmitirá en FUT TV Mañana a las cinco de la tarde En el estadio de Piedades Contra Sporting Creo que es Sí, contra Sporting Ojo, un rival que viene Ganarle al Al Zaprizan Pareciera fuerte Y es un equipo que se A diferencia por lo menos De este primer partido de Santana En la primera división Sporting se ha logrado afianzar Y ganar un cupo Y tiene un técnico experimentado Y que lo han anunciado Desde el inicio del torneo Desde antes En la pretemporada Y que quieren ir a buscar La clasificación Porque se dieron cuenta Que con Medford Sí pueden Sí, sí Y tiene que demostrar Que lo del pasado Sábado Que fue bastante bueno Que tiene que ser la continuación Del torneo anterior Que están en crecimiento Que tienen jugadores Bastante buenos Vi mucha gente con hambre En el equipo Del Sporting Y nada más Guanacaste sale mañana A las 10 de la mañana Desde Nicoya Hacia San José Para el partido Frente al Zapriza Del miércoles 8.30 10.25 Prepárense Prepárense morados Que tendrán su primer partido En casa Ya de manera oficial Estadio Nacional Olvídense de que está pendiente La programación Si habrá juego Frente al conjunto De Guanacasteca Las herramientas Trooper Sobresalen por el máximo Desempeño Garantizado por el centro De calidad avanzada Trooper El laboratorio de calidad Más desarrollado del mundo En el sector ferretero Consígalas en las mejores Ferreterías del país Unidos Mayoreo y Trooper La solución completa 10.25 Una pausa Y ya venimos Esto es 120 minutos Usted está escuchando 120 minutos Ahora El que adivine Lo que estoy pensando O repita la respuesta Se fue Números del 1 al 6 2 4 6 5 2 Deportes Olimpia Recuestre Ciclismo Breakdance Vela Se llama Breaking y fútbol Baloncesto Escalada Escrima Rugby 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 7 Es Rugby 7 Para la gente que está ahí Una cosa es basquetbol Y otra cosa es basquet 3 contra 3 Rugby no es una disciplina olímpica El Rugby 7 Si es una disciplina olímpica Pero injustamente Rodolfo Quede fuera Aunque No quiera aceptarlo Jugadores de la liga actual Cañuto Iaco Falke Gamboa Johnny Álvarez Leo Moreira Martínez Rashid Parkins Se me fue Eso No papi No papi Se me fue No no se me fue Se me fue Como huevo Gamboa A ver Colores Azul Verde Plateado Dorado Negro Blanco Anaranjado Amarillo Celeste ¿Quién dijo celeste? No, nadie ¿Por qué? Porque era lo que estaba pensando Rosadito Ah Ese era el color que estaba pensando Vamos con Atletas Olímpicos Costa Vicente Actuales Gerald Drummond Milagro Mena Alberto Vega Alondra Ortiz ¿Qué era esa? Quedaba Sebastián Sancho ahí Nada más para el dato Nada más De Ibrisa nada más Ahí sí Aprendan ¡No! 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 ¡Señor!!! ¡No! ¡Gracias por ver! Las 10 con 31, también nos faltó un partido, ¿saben? El de Liberia a Punta Arenas. Punta Arenas-Liberia, perdón. Ese fue otro que quedó a deber, ¿verdad? Un toquecito. Igual, y yo insisto que más allá de cualquier cosa que se diga, me parece que hay que darle beneficio de la duda a los equipos por el arranque. Pero sí es preocupante que estemos viendo un nivel tan bajo, tan bajo de arranque. De torneo. ¿Fue porque nos acostumbramos a la Copa América o la Eurocopa? Sí, por supuesto. Tocamos con nuestra realidad. Podría decir uno que sí, pero es que yo siento que igual no es tan normal ver partidos tan aburridos. Es que yo creo que fue, este fin de semana fue el extremo, ¿verdad? Yo no recuerdo jornadas tan, pero tan, pero tan aburridas como esta. Digo, al punto que dos partidos se miran cero a cero. Dos de los cinco. Sí. Y ojo, yo no me voy tanto a lo aburrido porque eso depende de las ocasiones, pero también el bajo nivel. O sea, es que para mí, estar viendo pifias o controles así, como se vieron en esta jornada, yo creo que sí es un aspecto a mejorar los remates. Hay una que le queda en Santana, por ejemplo, prácticamente en el punto de penal, ahí. Un balón de esos que usted dice, uy, qué bueno para pegarle. Era el primer gol de Santana en la máxima categoría. Y la sacó del estadio, yo creo, ¿verdad? Las pifias en los partidos, los controles de balón, la ejecución de la táctica fija, queda mucho pendiente, ¿verdad? Y se tiene que tomar nota de eso. Diez con treinta y tres, ya está con nosotros la presidenta de la UNAFUT, Doña Vicky Rosa, a quien agradecemos estos minutos. Doña Vicky, hace instantes la Federación comunica que ya se resuelve el tema de Guanacasteca. ¿Por qué no se había dicho nada antes, Doña Vicky? ¿Por qué esperar hasta hoy, digamos? Y la duda que nos surge a partir de este, desde la mañana, que ya se venía hablando de que se iba a quedar programado el partido y todo, es por qué no ha habido o no hubo una comunicación nunca oficial entre viernes, que se da la situación de Guanacasteca y hoy. Y también como para que quedara claro o que quede claro cuáles son las implicaciones que tiene este asterisco, que creo que es mejor dejarlas ya sentadas sobre la mesa o en documentos, para que después a mitad del torneo no pase como el campeonato anterior, que hay una resolución y después dicen, aplica el asterisco para tales cosas, pero para tales otras no. Uno queda con la duda, ¿verdad?, de por qué no se dio esa comunicación, nada más no se jugó el partido, pero no hay una comunicación oficial, y lo otro es que tampoco se dice qué implica ese asterisco para que ya todo esté claro y no se generen luego como algún tipo de preguntas o de resoluciones que quizás molesten a unos o a otros. Buenos días. Buenos días, Pablo. Me extraña muchísimo. Tanto la Federación como la UNOCUT sacaron comunicados el viernes y don Jorge también estuvo dando entrevistas. Varios medios me entrevistaron en relación con el no cumplimiento de los requisitos que resultó en la suspensión de la licencia temporal. Pero en ninguno de esos comunicados se establece o se dice cuáles son las implicaciones completas. Es decir, se dice que queda apercibido o queda con el asterisco. Vea el comunicado. Dice que no se programó oficialmente el juego debido a la no presentación de requisitos por parte del comité, ante el comité de licencias de la Federación Costarricense de Fútbol. Y dice que no podrá programar partidos en sus diferentes categorías hasta que el club solvente la situación ante el comité de licencias y lo comunique de manera oficial. Y dice que el juego que dicta el banderazo de salida de la apertura será entre Punta Arenas y Liberia. Pero de ahí no aparecen las horas. ¿Cuál fue el incumplimiento de tiempos que no se dio por parte de Guanacasteca? ¿Cuál va a ser la hora límite para que los equipos presenten esto? ¿Y a qué está expuesto el conjunto de Guanacasteca una vez que llega esta sanción? Bueno, todo eso está en los reglamentos. Y recuerden que no es hasta que haya la sesión oficial del comité de competición que se vea las implicaciones de que no se la haya podido programar. O sea, hasta el día de mañana cuando se hicione competición oficialmente se le asignarán los tres puntos y por tres goles a San Carlos. Y también ahí se podrá ver las demás implicaciones. Y ya un asterisco o no de acuerdo al reglamento. Recuerde que igual que al inicio de toda temporada se hizo una revisión del reglamento. y para esta temporada parte de lo que se cambió es el artículo 98 que tiene que ver con el asterisco que también va a tener implicaciones para la temporada completa. Eso está en los reglamentos. Pero no va a ser hasta mañana que salga el acta de competición ya firmada, que quede en firme todas las implicaciones que tiene que el comité de competición no haya podido programar porque Guanacasteca no haya cumplido con los requisitos del comité de licencias de la federación. Todos los dos torneos, pero para arriba y para abajo, si clasifica o si está en problemas de descenso. Correcto. O sea, va a aplicar como criterio de desempate. En el momento en el que ya se les otorga la licencia a todos los equipos ya no la pueden perder. Sí, eso queda a criterio del comité de licencias de la federación. También pueden revisar el reglamento del comité de licencias de la federación. Recuerden que a ocho equipos se les otorga en calidad temporal durante estos seis meses y no sé tampoco qué cosas específicamente les están solicitando de cumplimiento durante estos seis meses para no suspendérselas. Recuerden también que una de las cosas que nosotros hemos solicitado es que la UNAFUT, en las que hemos insistido, UNAFUT es una parte interesada en esto. O sea, en la competición no solo interviene la UNAFUT, interviene el comité de licencias de la federación, la comisión de arbitraje de la federación, el tribunal disciplinario de la federación, que es el que pone las multas, el comité de ética, en todo el desempeño de la competición y nosotros deberíamos estar enterados de cómo va el proceso de licenciamiento. Hemos mejorado, para ser honestos, en relación con años pasados, la coordinación con don Jorge y con todo el equipo del comité de licencias. Pero recuerden que todavía por reglamento a nosotros solo nos comparten la información de cumplimiento en relación con la infraestructura y la parte financiera todavía no. Cuando pasan situaciones como estas, ya sea por un tema de licencia o alguna situación, siempre queda la duda hasta qué hora tienen chance o tienen tiempo los equipos de presentar documentos, etcétera. ¿Hay dentro del reglamento algún dato específico o cada situación se ve de manera particular? Por ejemplo, ahora nos preguntábamos hasta qué hora hay tiempo de que se entregaran, si Guanacasteca no entregaba todos los documentos hoy, que ya está listo, ya se dio la resolución, hasta qué hora tiene tiempo, por ejemplo, con petición de cara al arranque de una jornada, porque eso pareciera que son tiempos distintos o plazos distintos. Bueno, licencias, no tiene establecido un plazo que es parte de las mejoras que nosotros hemos conversado con ellos. O sea, nosotros venimos insistiendo sobre el estatus del licenciamiento desde hace prácticamente cinco meses y no fue sino hasta la semana pasada, más o menos el miércoles, que nosotros recibimos una comunicación oficial sobre el licenciamiento. Ya ha faltado un día y medio para el torneo y pensamos que ese es un área de mejora, que licencias podría hacerlo con más anticipación para no tener que correr. En relación con los plazos, digamos, con Guanacasteca, nuestra vocación siempre es ayudar a los equipos y yo creo que ahora que justo hace cinco minutos nos comunica la federación que ya Guanacasteca cumplió con el artículo, creo que sesenta y ocho de licencias, sesenta y cuatro de licencias en relación con el cumplimiento para poder levantarle la suspensión, convocar a una sesión extraordinaria precisamente para poder programarle los partidos, no solo de primera edición, sino de las ligas menores de Guanacasteca. Por eso, pero entonces a mí me queda claro, al no tener licencia a plazos, comité de licencias, competición tampoco pone como un plazo límite, es decir, ustedes reciben documentación y si tienen que programar reuniones anticipadas lo hacen o posteriores lo hacen para que los equipos puedan participar, más allá de tener un reglamento establecido que diga si no está a tal tiempo, no, no se puede, es actuar de acuerdo a la necesidad que tengan los clubes para que participen. Correcto, nosotros tenemos algunas sanciones que tienen que ver con la presentación tal día de documentos adentro del reglamento que podría aplicar en este caso, pero el tema de coordinar y armonizar los tiempos con licencias es una de las áreas de mejora que tenemos que he conversado también con don Jorge para no estar contra el reloj para temas de cumplimiento. Doña Vicky, el tema de la programación de partidos con cuánto tiempo se puede programar 60 horas posteriores, 48 horas posteriores a un juego, cómo está el asunto para esta nueva temporada que se había manejado que iban a ser 60 horas, la posibilidad de los clubes. Sí, habíamos valorado la posibilidad de 60 horas por un tema de fernes deportivo, sin embargo, tenemos también el tema del inicio de la implementación o el posible inicio de la implementación del VAR que ya lo incluimos dentro de la normativa. Ustedes saben que es un calendario bastante saturado, bastante comprimido y entonces para poder tener la flexibilidad en relación con las cuestiones y los requerimientos técnicos de la aplicación del VAR, decidimos dejarlo en el reglamento en 48 horas y tratar operativamente de programarlos cada 60 horas en medida que sea posible. 72 y nacional 60. Ok, sí, el detalle ahí con la... Pero no se puede por temas de programación, entonces seguiría siendo 48. Por reglamento, sí, sigue siendo 48. Recuerden que por tema de implementación del VAR, eso tiene un impacto directo sobre los tiempos de programación que nosotros podemos tener y ya lo vieron esta primera jornada, no podemos tener partidos simultáneos y eso significa que el cuidado y el detalle que tenemos que tener a la hora de programar, por eso lo dejamos en 48, pero estamos tratando operativamente de que sean 60, pero reglamentariamente 48. ¿Cómo ve ese detalle del VAR desde la trinchera de ustedes, verdad, que también tal vez no pueden tomar tantas decisiones, pero ¿cómo ve esa implementación y el camino que se ha seguido, doña Vicky? Porque sería prácticamente a mitad del torneo que se incorpore. Sí, todos los equipos tendrían que estar de acuerdo en que se incorpore a mitad del torneo, pero yo creo que todas las partes, tanto nosotros como la Comisión de Arbitraje, el Comité Ejecutivo de la Federación, las televisoras también han puesto de su parte para que esa hoja de ruta que nos había planteado FIFA hace casi un año se fuera cumpliendo, también de las conversaciones que he tenido y que hemos tenido con don Horacio Elizondo, todos queremos que esa implementación se haga bien desde el principio y es parte de las valoraciones que estamos haciendo para ver el momento en que entra a funcionar el VAR, ya vieron también que ya las pruebas siguen en proceso, una fe en Pérez Celedón en esta primera jornada y estamos a la expectativa de cuando podamos hacer la implementación total, que hagan algunos temas de infraestructura de algunos de los estadios y también ver temas administrativos con la Federación. Doña Vicky, para que se incorpore a mitad de temporada tiene que ser unánime la decisión de los presidentes y cuándo se tomará esa decisión. Sí, bueno, ya cuando tengamos luz verde por parte de la Federación de que están listos para iniciar la implementación, habría que tener el misto bueno de todos los presidentes de clubes para que se comience a implementar a mitad, a media temporada, o sea, ya iniciada la temporada deportiva. Pero es una decisión que se tiene que tomar unánime o por mayoría podría aplicarse? Pues de manera unánime tiene que ser. Ok, y en ese caso del tema del VAR, viendo realidades, conociendo situaciones, realmente sé que ha habido un interés de colocar las cosas, pero en cuanto a infraestructura adecuada, realmente estamos en, yo sé, una cosa es si hay interés, que yo creo que todos están claros que hay interés, pero otra es la realidad, el interés puede estar, pero la estructura que hay en el fútbol de Costa Rica es la adecuada para que se pueda implementar el VAR. Pues las adaptaciones que solicitó el equipo técnico de FIFA no son tan al lado del pelo, de hecho ya, yo creo que probablemente ya la mitad de los estadios cumplen con eso, a pesar de que tenemos infraestructura deportiva que es viejita, yo creo que los equipos han puesto de su parte por cumplir con el tema de la infraestructura para el VAR y eso es una buena noticia. Cuando esté el VAR yo creo que nos va a dar un salto cualitativo importante, como nos decía en su momento también el presidente, ahora expresidente de la Federación Mexicana no es que no es que terminen las polémicas pero sí reduce sustancialmente errores arbitrales en jugadas críticas y yo creo que eso va a ser importante. Sí, lo que a uno le queda duda a Doña Vicky es que pueda existir que no dudo que haya interés y creo que todos están interesados en que se aplique pero también hace un año usted nos decía cuando se da el tema de licencias que íbamos a tener mejoras sustanciales en espacios para prensa y a hoy los estadios siguen siendo los mismos exactamente iguales usted llega a lugares donde no hay internet no hay luz hay que llevar bombillos ajá entonces uno en ocasiones queda con la duda mira decirlo va muy bien pero cuando vas a la realidad bueno no sé quizás por lo de ser por el tema del bar ser algo tan visible entonces quizás va a haber un poco más de cuidado pero cuando escuchas mira si todo cambió y todo se va a hacer posible para el próximo torneo nos decían hace un año y usted hoy sigue teniendo espacios donde estás a la par así literalmente sin una valla sin nada con respecto a afición que está molesta o cosas así y terminas diciendo o por ejemplo llegas y decís no hay todavía luz no hay internet digamos a mí lo que me queda duda es todo eso cómo lo vamos a asegurar porque una mala señal de internet en un estadio puede dar al traste con la implementación del bar es decir todo eso por eso queda la gran interrogante porque hace un año también nos decían que se iba a implementar todo y no sé si han ido a los estadios y se han dado cuenta que no se implementó en su totalidad creo que Pablo el tema de la infraestructura del bar y el tema de la infraestructura de los estadios en general son dos temas aparte igual son temas que si vos revisás bien la normativa es competencia del comité de licencias de la federación o sea nosotros por más sugerencias que podamos hacer y las hacemos constantemente no tenemos injerencia sobre los requisitos que pone licencia a los clubes ni tampoco sobre la vigilancia de su cumplimiento si hemos tratado porque parte de lo que yo he dicho es que nosotros nos quedamos con que falta tal vez un poco de supervisión en los estadios en el tema de infraestructura por lo menos que es lo que se comparte con nosotros en ver digamos si licencias hace alguna observación al momento de otorgar la licencia que para algunos equipos va a ser una vez por temporada que la próxima inspección sea dentro de un año nosotros tenemos comisarios que están en el estadio todas las semanas y que pueden darle seguimiento a las anotaciones que hace licencia si es parte de los ofrecimientos que le hicimos al comité de licencias de que nuestros comisarios y el personal nuestro que está en los estadios permanentemente pueda hacerles llegar observaciones sobre cómo van los equipos con el cumplimiento de las observaciones que hacen los inspectores del comité de licencias por ejemplo si hay no sólo con temas del área de prensa sino también si hay alguna ducha que esté rota alguna luz que necesite cambiar algún escombro que no sea removido algún daño en la valla perimetral y que nosotros podamos también darle apoyo al comité de licencias para que no sea una vez cada seis meses o una vez cada año al año que esas cosas se revisen entonces tener pues una supervisión más más seguida del cumplimiento de esos temas de infraestructura nosotros dándole apoyo al comité de licencias debe que agradecer esa mañana aquí en 120 minutos nada más un último detalle la juramentación de San Carlos y de Guanacaseca como proceso queda para la fecha en la que en la que jueguen los siguientes aunque cuando jueguen de local San Carlos el jueves y cuando juegue contra esa prisa mañana Guanacaseca exacto y el tema de Liberia porque ayer escuché a Guima decir en la conferencia que que serían el único equipo que vaya a Liberia al Edgardo Baltodano hay alguna situación que no se haya resuelto porque pareciera o todo hacía indicar que Liberia iba a tener los permisos de uso de estadio no sé si hay algo nuevo hasta donde nosotros sabemos no el Edgardo Baltodano está inscrito y está habilitado para jugar de hecho también parte de la notificación que nos hace hoy también el comité de licencias que es una buena noticia es que el Chorotega también queda habilitado no solo para horario diurno sino también para horario nocturno que significa que Guanacasteca cumplió con la certificación del sistema de iluminación doña Vicky nada más con este tema de por estar en invierno hay alguna posibilidad de que equipos que Guanacasteca el mismo Punta Arenas puedan jugar antes de las tres de la tarde o es algo que no se ha revisado más desde las tres de la tarde sí de hecho parte del compromiso don Jorge Arias era uno de los que insistía en jugar en horarios más temprano y recuerden que el horario de las franjas horarias que se establecieron hace muchos años aquí en la Donafuta es un tema de protección de la salud de los jugadores y que se hizo con data científica parte del compromiso que tuvimos con don Jorge fue revisar la data también un convenio que hicimos con el Instituto Meteorológico Nacional se revisó toda la data y las franjas horarias que permiten juegos a ciertas horas para ciertos estadios se mantienen doctora muchas gracias aquí en 120 minutos y siempre amable atendiéndonos cuando son momentos importantes como presidenta una puta agradecerle con todo gusto perfecto la doctora Victoria Ross ya están las designaciones para el fin de semana corte y luego venimos con eso muchas gracias a doña Vicky pausa y volvemos continuamos en 120 minutos recordarles semana olímpica los eventos inician este miércoles y la inauguración oficial será el 26 el viernes para que nos acompañen en la transmisión de canal 6 y también los voy a invitar porque el próximo 4 de agosto se corre la Toyota Ron 2024 si usted se inscribe queda participando por el sorteo de un Toyota VZ carro último modelo Harry no pierde el tiempo vaya a inscribirse a la Toyota Ron si quiere enciende ahí el micrófono para participar claro Hugo Cruz va a pitar el juego en Santana Hugo Cruz Heredano Punta Arenas lo va a pitar William Matus San Carlos Cartaginés lo va a pitar Rigo Prendas Liberia frente a la Juelense mandaron Adrián Chinchilla Zapriza Guanacaseca Brian Cruz Santos Pérez Heredón con Roger Vindas los centrales para los compromisos de fin de semana el martes y miércoles y además recuerden juega la selección en partido que tendremos aquí en la radio de Costa Rica a las 5 de la tarde 5 de la tarde Costa Rica contra Jamaica por la eliminatoria el premundial sub 20 nos vemos esto fue 120 minutos Música 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 Música